...partido en la plata, están jugando Gimnasia Independiente el Yagi Fernández la marca de Martínez, la pelota va hacia atrás para Ileana llegó Márcico a buscar el cabezazo también San Esteban la pelota pasadita, el cabezazo solo acaba de perder Barros Esqueloto, no pasó el peligro pedía penal el mellizo, que lo habían empujado, que lo habían tomado de la camiseta pedía la distancia Márcico, allí le entra la pelota para buscarlo a Yagi Fernández aparece libre por la última línea, el cabezazo la pelota que se va por arriba del travesaño San Esteban, cerquita bajaba la pelota de Horta para Caña, metió el pelotazo para buscarlo allí a Acuña, está habilitado, llega Acuña en el cuadro grande mete centro, gol Calderón Gol de Independiente Calderón, Independiente 1, gimnasia y esgrima la plata, 0, el Caldera, Calderón la pelota apuesta allí para Virre Yermo viene por el empate, el malo, acaba de salvar Independiente esto sigue por el momento 1 a 0 y el partido cada vez es más interesante Guillermo Barros Esqueloto, habilitaba Martínez que no aparecía en imagen el manotazo de Mondragón y la pelota que se estrellaba con el palo el traerle un ataque que ya lo hacen para buscarlo a Barros Esqueloto, Guillermo buscando el área atención que va llegando, la pelota atrás para Márcico Gol de Gimnasia El Beto Márcico, empata el partido Gimnasia y esgrima la plata 1 Independiente 1, Alberto José Márcico se viene Gimnasia 26 minutos de la primera etapa 1 a 1 la pelota entra para Guillermo Barros Esqueloto está en el área quiere enganchar por afuera, va llegando el melliz y Márcico y de la línea salvo a Donizzi estaba el segundo de Gimnasia en los pies del Beto otra jugada de uno de los mellizos y el toque sutil de Márcico otra vez con el revés de su botín derecho y salvando Rochen en la línea allí luchando deja seguir el sonido la pelota de Yagi Fernández la pelota va sobre Barros Esqueloto en el área lo va cerrando Domizzi va a Gimnasia por el segundo gol Yagi Fernández gol vuelta Gimnasia Gimnasia de Rima La Plata 2 independiente 1 Fabio Fernández estaba llegando más Gimnasia en estos últimos minutos otra vez el desborde en este caso de Guillermo Barros Esqueloto la salida de Mondragón la pelota que va por arriba Martínez que no puede y Fabio Fernández otra vez en el festejo aquí en La Plata Gimnasia está ganando 2 a 1 y está bien Cerrizuela en el área va contra Alves Atención Alves de derecha Noche que no Calderón que pasa se acaba de salvar Gimnasia magnífico lo que sacó el arquero Noche cuando le gana la posición con el cuerpo Alves el disparo la pelota que sigue por arriba de la cabeza de Calderón muy bien abajo respondió Noche el centro de Caña el carozazo Adriana la busca Dorta le entrará de primera a Dorta ¡Gol! 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 ¡Independiente! ¡Dorta! ¡Empató Independiente! Gimnasia esgrima La Plata 2 Independiente 2 Diego Dorta Pelota detenida el centro de Diego Caña desde la izquierda intenta despejar Ileana y le queda para ese impecable derechazo de Dorta la pone al palo derecho de Noche un verdadero golazo y otra vez las cosas están iguales la entrada hacia adentro sigue Sanguinetti y lo atacaron Vuelta ahí nomás cerquita de la línea del área grande la imagen de Farid Mondragón el toque el zurdazo ¡Gol! ¡Gol! de Gimnasia en una jugada rápida para Pereira Gimnasia esgrima La Plata 3 Independiente 2 Ariel Pereira quedó el mellizo para meter centro contra el área Mondragón Ese era amonestado Barroso Peloto porque no esperó que formara la barrera Horacio Elizondo Roja por doble amonestación ¿estaba amonestado? no, no, no se retractó se retractó ahora Elizondo le mostró el nivel de la marisa tiro libre que hace Gustavo Barroso y el otro ahí va buscando Guillermo 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 un dragón notable el 1 de Independiente ahí Burruchaga trabando con Gustavo se la lleva finalmente Ileana tocando cortito para Gustavo Barroso Peloto estaba todo anulado un grado de infracción Elizondo muchos empujones ahí lo va a echar ahora sí lo va a echar a Gustavo Barroso Peloto la pelota viene abierta ahí Mazzoni que alcanza conectar noche con un esfuerzo tremendo el arquero de gimnasia se queda con la pelota 43 minutos y medio el Nuno Molina para Mazzoni atrás Burruchaga la pelota del derecha y sorprendente no sé poniendo la pelota al córner cruzando esa pelota contra el área va llegando a Tomisi no sé anticipa bien el arquero no lo vio a Tomisi no lo vio el árbitro porque estaba mirando el lateral a favor de Independiente pero lo tiene que haber visto en línea muy bien expulsado el pájaro Tomisi final del encuentro en La Plata gimnasia y esgrima La Plata 3 Independiente 2